Uy, ufff Vale, vale No, no iba mal, eh Tus monedas en tu cuenta mucho más rápido con IGBAULE De código descuento y enlace en la descripción Y duplica tus monedas apostando en UTCOINBETS Consigue tus juegos y códigos live en G2A Me voy ahora yo A ver, a ver, ya o qué es con caos? Ahí, ahí vamos a ir Joder, joder, es que pesado es tío, es que... Muy buenas Muy buenas a todos aquí Dottor Abollos Bienvenidos a un nuevo video de un fútbol Esta vez tenemos un nuevo Un nuevo Yo no he hecho nada, eh Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo reto de fútbol En el que vamos a hacer una cosa que pedisteis Mucho el otro día Que es, ni más ni menos, la marcada de Juanqui Hemos puesto la botella encima del balón y tenemos que intentar... Pues hay un sistema de puntos, un sistema de puntuación Os explico, la botella, si hace el Butterfield Challenge serán 5 puntos Independientemente, independientemente de que le demos o no le demos al palo Si le damos al palo y no hacemos la botella, es un punto Si le damos a un palo y a la botella, 6 puntos Si le damos al crossbar, pero no le damos a la botella, serán 3 puntos Si no le damos a nada y hacemos la botella, pues 5 puntos Y si le hacemos el crossbar y si hacemos el crossbar con el Butterfield Challenge serán 10 puntos Serían 8 sumando... Aprende como... Yo no he hecho nada Así que bueno chavales, la puntuación es muy fácil, es muy sencilla Es muy fácil, es muy sencilla ¿Qué estás quedando conmigo verga? Vamos allá, vamos a ir haciendo cada uno 5 tiros Y ojo, el ganador se... El Copa Challenge El Copa Challenge Bueno, pues el ganador se lleva ya una de las características Bueno, tenemos por aquí a Jordi Hola chavales Tenemos por aquí a Javi Buenas chicos, ¿qué tal? Por aquí detrás a Chicho Tenemos por aquí a Juanqui Hola Tenemos por aquí a Gerardo Buenas Y tenemos por aquí a... Un perengao A José Luis Da pin finito, da pin finito Digo, me ha chafao A ver, la penitencia de hoy, la penitencia de hoy es muy dura Coby point Picante Estaba claro que no iba a decir Digo, la suelta a él o la suelta a otro Pero alguien la suelta A ver, es muy dura Vamos a hacer un culé, ¿no? Se dice que es básicamente cuando alguien pierde Pone el culo Y otro desde una distancia Pues le pega un pelotazo, ¿no? Vale, pues tendremos todos una oportunidad Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hoy es más jodida? ¿Por qué hoy va a doler? Porque el balón estará a un metro No, a siete normalmente no está O sea, si la persona está donde yo estoy El balón estará Ojo, los mensajes Aquí Bueno chales, vamos allá Vamos a ver quién de todos se consigue llevar la victoria Yo no quiero decir nada Pero... Likes y Javi va a perder Yo tengo una amiga y se llama Victoria Aparte de eso, aparte de eso Ojo, 2017 Javi todavía no ha perdido Juanky lleva dos seguidas perdiendo A ver, a ver que... Igual es Likes y Juanky va a perder Pero esto es el reto de Juanky ¿Qué pasará? Mira, lo hacemos Y sé que voy a hablar Y sé que voy a hablar y voy a perder Ya, tío ¡Eh, salgamos! Hacen que agredirme Sé que si lo digo voy a perder Pero si hoy no pierdo Ya está, ya está Y pierde Juanky Se cambia la frase Tú sí, tú Sí, o sea Si hoy pierde Juanky es like si Juanky va a perder el próximo... Sí Venga, va Pues vamos allá No olvidéis dejar vuestro like No olvidéis suscribiros y activar la campanita Para no perderos ninguno de los vídeos Y vamos allá, let's go Eso es una otra cosa, eh Nada, tiene que ir a hacerla ahí Bueno, chavales Siempre me decís que yo soy el último así que hoy empiezo yo ¡Oh! 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 Mucha gente, mucha gente que me dice... En plan Oye, claro, es que cómo vas a perder si siempre eres el último No sé qué tiene que ver, pero bueno Hoy empiezo yo, va Es importante ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno! Bueno, primer tiro... Mal, eh Mal A ver si empiezo yo hoy primero y... Pierdo, ¿sabes? Espero que no Venga, o sea ¡Oh! ¡Joder! Dos tiros, cero puntos, eh No, no has tirado la viscera, no Eso... No quiero empezar y perder, eh Se recomienda encarecidamente que tapen los ojos a los seres que más queráis para que no reciban daño con las siguientes imágenes El autor no se hace responsable de sus consecuencias ¡Mojo! Company amos ¡Mojo! Coining come in our» ¡Muy bien! Que ya haces tío, madre mía Para ti lo es Hecho Es un orgullo Porque lo es Pedro MaDis Bueno chavales, hoy no he tenido el día Hoy no he tenido el día Hoy posiblemente sea el primer día que pierda Bueno, cero puntos Cero puntos, cero puntos La verdad es que hoy ha sido duro Como me toque el culete a mí hoy El culete me va a doler Venga, espero que más gente falle Bueno chicos, mi turno Voy a por lo menos conseguir un punto Probablemos un punto y ya veis algo Es que la vida es fácil La vida es fácil Bueno, para que no me rozca, ya lo sabéis Pero me llamo Javi, así que nada chicos Gracias a ti por el apoyo, va No me lo puedo creer Ya no pierdas 5 puntos Eso por qué ha follado 5 puntos Tengo que decir que me ha sentado bien el viaje de nada pues Por lo que se ve Javi, no pierdes, ahora vamos a intentar Va a ser complicado Pero ahora que no has perdido ya Voy a decir que voy a intentar ganar A veces en un reto de fuego puedo decir Que voy a intentar ganar Venga, va, a hacer el tiro Bueno, bueno, bueno Venga, cuantos tiros chicos Va Perfecto, eh Ala, ala, ala Cuando tenías que hacerlo a la primera Me cago en la puta Venga, va Ya por último tiro Vamos a ver si conseguimos Poner la botella otra vez para arriba Último tiro Ha dicho Madre mía ¿Qué haces? Ahora está perfecto para hacerlo, eh Uuuh Bueno Bueno A ver Hoy no he perdido Hoy os lo he puesto fácil Ya no pierdo Ya no pierdo Pues estamos posiblemente hasta Yo que digo No tiene la cara de pedir el último Y hoy por telé Me cago, tío Oye, estamos posiblemente Ante tu primera derrota, eh Puede ser Te llame, salvo chicos Yo me, yo rezo Yo estoy rezando Porque hay que falle todas Y voy a disfrutar, voy a disfrutar Y ya si por favor Alguien no le da cinco Ya es puta madre Y me hubiera quitado mi casa Y todos contentos aquí, ¿sabes? O sea, es lo más fuerte que todo Que antes para probar Sin grabar Porque no lo hemos grabado Le he dado Le he dado al crombo Y he hecho el botellflip yo He metido a la primera Y yo he hecho la segunda Y José Y José también lo ha hecho Y José también lo ha hecho Y yo aquí no lo he hecho Y luego no tiro ni una Y luego no tiro ni una Bueno, me toca a mí Soy Juanqui Y me la voy a marcar Y va a ganar Porque va con botas nuevas Sí, sí Vale, vale, vale Estoy respirando todavía Estoy respirando Yo restando Yo estoy rezando Porque la gente falle Se ha visto caer Se ha visto caer Esa pelota en Rusia En forma de De metronito Aunque parezca broma Buscaba el palo Y me la voy a marcar ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No lo ha visto! Bien, Juanqui, bien Los dos que estaban pegándose En la zona de salvación Sí, sí, de... ¿Qué haces? Me enseña el brazo Ah, porque sí Casi la deja en plan... Último tiro Adiós Al otro palo Bueno, chavales Esto ha sido todo Y no pierdo Javi, tampoco Vamos a ver ¿Qué hacen los demás? Mi turno, chavales Yo me callo la boca Y tiro, ya está Y tiro Yo no digo nada Que pase lo que pasa Ya van Que pase lo que tenga que pasar ¿Pero quién eres? ¡Yo me llamo Rauf! ¡Uff! ¡No lo he hecho! ¡Está mirando más al botellas! ¡Ácido! ¡Ojo! ¡No lo hemos dicho! Corazón está palpitando ¡Pasa de la botella! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Pero bueno! ¡Madre mía! ¡Tú, Mike, por favor! ¡Uff! A puntitos, a puntitos Voy a hacerlo otra vez Cinco puntitos Empatado con Javi y Juan Carlos Vamos a ver qué hacen los demás ¡Pero es lo más importante! ¡De momento pierde pollo! También es verdad Hoy me toca perder, yo creo ¿Será la primera vez que pierda pollo? Hoy no he estado fino Hoy no, no, es lo que hay Es lo que hay Hoy no he estado fino Y si pierdo, pues pierdo Ya está, no pasa más ¡Ay, qué pena, pobrecico! ¡Ey! Bueno, chavales, soy José Algunos ya me conocéis Otros no Me presento Hago una copia de Javi Y vamos a intentar hacerlo Bodojearlo Está muy, muy complicado Pero antes lo he conseguido En las pruebas técnicas Mira, José Hagamos una cosa Un punto, tío Un punto, dejamos al pollo fuera Y ya está, ¿vale? ¡Qué manía me tienen, tío! Ves al palo Como ya te he enseñado ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Haz así, haz así! ¡Uy! 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 Es que las copas me gustan, dos copas que han traído, dos que me he llevado No digo nada Juan Carlos por ejemplo le gustan los palos Yo me he llevado el palo Gerardo, ¿ves como lo tuve ya me ha cachado por algo? ¿Has visto? Es que... ¡Mira, te ha cachado más! Hola chicos, soy Gerardo y vamos a darle al palito Bueno, a hacer un crossbar de esos Ha mirado la botella por si acaso Ha mirado la botella por si acaso Segundo tiro Tercer tiro es Gerardo Hombre, golazo ha sido, ¿eh? Hay que decirlo ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Bueno, tiene que haber metido, no me toca Tres puntitos Tres, tres Mejor uno... No, mejor tres que uno Mejor tres namos que uno Bueno, el último se empaló No puede ser que el primer día que empiece yo pierda Ah, no puede ser Pobre pollito Que ahora han visto mi técnica y la han mejorado Si jajajajajajajajajajaj clarim van a hacer aqui un club a challenge johnny demoloi Vamos a ver what happened A lo mejor Jordi no lo hace ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ha perdido! A ver, ¿qué puede ganar Jordi? ¡Ha perdido pollo! 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 ¡John Cena! Bueno chavales, he perdido El día que digo, el día que digo, va chavales y no importa que empiece el primer juego, el último Me cago en la puta El primer día que digo eso, va y pierdo Bueno, no pasa nada, no pasa nada Ahora vamos a por la victoria, mi amores Cuidado si tenéis problemas de corazón Ya que el siguiente tiro os desilusionará la vida Estáis avisados Puta mierda tiro A reventar Casi deja la botella Relantada ¡Uy! ¿Casi la pone? De tapón, chaval Bueno gente, como veis, hemos humillado aquí hoy el grupillo a pollo Yo le vamos a dar ahí, latigazo en todo el culete ¡Qué guapo! Mira esto pasa por hacerme tanto a veces ¡Eeeh! ¡Oh! ¡Eeeh! ¡Ese va a caer! ¡Se va a caer! Pues os voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa Bueno, primera vez que pierdo, eh... Algún día tenía que venirse Pero os voy a decir una cosa, eh... Sinceramente, me habría gustado perder con la penitencia de los huevos, tío ¿Veo qué estás diciendo? Sí, yo no sé, me habría apetecido ver eso, tío Pero bueno, me ha tocado lo con la de culera, así que... Bueno chavales, hoy me ha tocado perder a mí, me ha tocado perder a mí Y yo... ¡Obrasada! 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 Mordisco, ¿no? Tres de tres Tres copas de tres ¿Tres copas en casa? No Sí, sí, la primera fue Gerardo, yo y José José y yo La última ya está La última ya está No, así nunca Mordisco es con los pillos con la lengua Bueno chavales, y hoy, pues nada, eh... Tenía que venir algún día... Ya decíais, mira, decíais muchos que campañábamos Que no sé qué, no sé cuántos Y ya veis que no, si pierdo, pierdo Es lo que hay Y hoy, pues no he tenido el día, no he tenido el día El reto no... Mira que yo a Kroosba le doy bien Pero con la botellita, pues, se me ha nublado Y antes de grabar, la he dado ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Te hace daño el codo, al final Que estos, estos... Iluminati, el círculo cromático, ¿no? Eso de los colores ¿Estás querido? Pues... Has dicho tú la penitencia y tú has perdido, ¿no? Es verdad Es algo increíble Bueno, bueno, ya lo digo muchas veces Tengo al universo, ¿no? Jajaja Bueno chavales, por lo último que veréis, será la penitencia Como estos me calientan el culo Así, bueno, por lo menos... Por lo menos esta noche dormiré calentito Y bueno chavales, esperemos que os haya gustado Eh... Like si queréis que hoy pollo va a perder Y Javi... Tienes muy difíciles sin perder Este vídeo, este vídeo se merece por lo menos, yo que sé Noventa mil, cien mil likes Es el primer vídeo que pierdo yo Ojo, ojo Ojo, porque este reto es histórico No sé cuántos retos llevamos Pero es el... Pero es el primero... Que pierdo Jajaja No te la estás jugando ya, eh Jajaja A la siguiente ya salta, ya, ya... Bueno chavales, esperemos que os haya gustado Ahorita os quedáis like No olvidéis suscribiros Luego veréis la penitencia Activad la campanita Para no perderos ninguno de los vídeos Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Baaah! ¡Aaah! El estilo Jordi, eh Te cana Madre mía, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es para fuertes Vamos, José Vamos, chiquet ¿La patada es qué? ¿Qué? La patada sobra, sí Me dice que es yéndose corriendo Jajaja Vamos, dicho ¡Ooooh! 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 a 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 yo lo quería a 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